¿Qué son los factores específicos que en este momento han generado la situación? No los conozco en detalle, pero yo viví en la universidad 30 años y estos son factores completamente recurrentes. Permanentemente hay falta de diálogo entre los estamentos, los estudiantes se quejan de falta de diálogo con las directivas, los profesores también. A veces falta una relación más estrecha entre profesores y estudiantes. Estos son problemas recurrentes en la universidad pública y por tanto no es de sorprenderse ni de asombrarse. Hay algo que me preocupa y es que la universidad, después de haber logrado durante un tiempo hacer dos semestres en el año, está en riesgo de volver a hacer un semestre al año y eso me parece a mí de una gran trascendencia negativa en el sentido de que la universidad pública aloja a los sectores más necesitados de todo y de educación específicamente y por tanto sería deseable que esta situación se superara rápidamente. Gracias. 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 Gracias.